Creo que en línea general fue un buen partido. En primer tiempo creo que fuimos superados por muchos pasajes, no le encontrábamos la vuelta a la proyección de los laterales. Creo que el cambio de sistema, faltando 10 minutos de terminar el partido, el primer tiempo fue la clave. No le encontraron la vuelta, la subida. O sea, paramos un 4-1-4-1 con Faria de Wynn, Arosti en centro delantero y Barmenó tomándole la salida al 3 y pusimos un triángulo en el medio. Creo que ahí estuvo la clave del partido. Empezamos a ganar, empezamos a superarlo. Y creo que el segundo tiempo fue todo nuestro, porque no contabilizo muchas situaciones de Racing, respetando que es un gran equipo, Racing es un gran equipo y seguramente va a pelear el ascenso. Pero bueno, este es otro partido más que reafirma lo nuestro. Bueno, no, hoy en el segundo tiempo el equipo mostró otra vez hombría, tenemos jugadores que se saben reponer. Esto es palabra corriente. Levantamos un 2-0 en Río Cuarto, que no es fácil. Hoy ganábamos, nos empataron. Creo que nos empataron con un golazo merecidamente, porque fueron hasta los 35 del segundo tiempo. Después nosotros le encontramos la vuelta, creo, en lo táctico. Es algo que venimos trabajando mucho en la pretemporada, ese sistema 4-1-4-1. Y ahí empezamos a ganar el partido, no tengo duda que lo ganamos de lo táctico y de la capacidad de los jugadores para interpretar. Porque era un partido donde 2-1 no se aseguraba nada. Ellos iban, nosotros nos paramos hacia atrás y les jugamos de contra. Pero yo creo que te vuelvo a repetir. La clave fue en interpretar, en que ellos hayan interpretado bien el partido, cómo jugarlo. Y bueno, vamos a ver el resultado positivo. Lo griten porque ya era partido cerrado. 3-1 es muy difícil de levantar. Y seguimos siendo uno de los equipos más goleadores del partido argentino. Entonces eso a nosotros nos dignifica porque trabajamos. Pensamos en el arco de enfrente y también pensamos en el de atrás, pero hacemos al revés. Nosotros pensamos primero en el del frente. Y después vemos cómo se fusionan atrás. Un poco distinto. En cuanto a eso. Así que bueno, eso se está viendo con goles. Hoy hicimos 3 goles, el otro hoy hicimos 2. Así que eso es muy bueno. No puedo decir eso todavía porque no enfrente a Desamparado. Y uno tiene mucho respeto por Desamparado. Y creo que hoy ganó porque tiene un técnico excelente, Desamparado. Que uno lo conoce y lo respeta mucho. Y arma equipos muy duros. Y muy competitivos. Así que seguramente son de los mejores del torneo argentino. En los talleres, fíjate que después de perder con nosotros, ganó todo lo que le pasó a ser. Que eso significa que son equipos de mucha jerarquía y de mucho recambio. A él le faltaban 3 o 4 jugadores y no se le notó. Nosotros estamos por ahí. Por el camino de seguir confiando en lo que venimos haciendo. De reafirmar lo que venimos haciendo. Y el ganar te ayuda a eso.